Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a practicar a dibujar anatomía. Para ello vamos a hacerlo a través de una página web que os enseñé en un vídeo anterior hace un tiempo y esta página es quickposes.com. Esta página lo que nos permite es hacer una serie de retos en los que nos van apareciendo imágenes, fotografías de gente en diferentes poses, ¿vale? Se llama Quick porque hay un tiempo limitado para hacer cada pose. Tú eliges cuánto tiempo quieres poner esa pose, entonces te sale la imagen y una vez pasa ese tiempo pues se te quita y aparece otra. Lo vais a ver a continuación, así que no hay que explicar mucho, ¿vale? En este vídeo vamos a hacerlo de la mano, tú y yo, aquí como panas, como brothers, ¿vale? Voy a dibujarlo, vais a ir viendo cómo... voy a ir dibujándolo, ¿vale? Pero vais a tener la imagen de referencia a un lado, a la izquierda de la pantalla, no sé cuál es la izquierda de la pantalla, ¿vale? Supongo que será esta, no lo sé. A la izquierda de la pantalla va a estar la imagen de referencia que vamos a estar dibujando y a la derecha va a aparecer mi dibujo, ¿vale? De cómo lo voy haciendo yo en tiempo real y os lo voy comentando. Como sabéis, esta es una práctica que hacen un mogollón de artistas y que es súper clave para aprender a dibujar, para mantener la mano fresca. Es una cosa que se hace, que hace un mogollón de gente, antes de ponerse a trabajar en sus movidas pues se ponen a dibujar algunas poses así rápidas, con tiempo limitado, para soltar la mano cada mañana y pues estar fresquitos para haber calentado y ya cuando se pongan con lo serio pues estar en orden, ¿no? Estar ahí a full, a topísimo, como me gusta a mí decir, ¿no? Así que, no sé por qué os estoy contando esto, vamos a hacer... vamos a dibujar pues en este vídeo. En este caso, ¿vale? Vamos a elegir de las diferentes temáticas que hay, que tenemos claro-oscuro, silueta femenina, que me gusta mucho dibujar silueta femenina pero por el tema de desnudos y esas cosas, de gente en pelotillas, pues mal asunto. Vamos a hacer el de Fem Fatal, luego tenéis, bueno, pues aquí las que veis, ¿vale? Vamos a hacer el de Fem Fatal, que también saldrá alguna pelotilla, por ahí de vez en cuando pero que saldrán menos. Y en tiempo, en este caso, vamos a hacer tres poses de 180 segundos, que son tres minutos porque menos es complicado, ¿vale? Si queremos añadir un poco de detalle y demás es muy complicado. Y en este caso, se puede poner que salgan las imágenes torcidas también, del derecho, del boca abajo, del... como queramos. En este caso no nos interesa, ¿vale? Así que le vamos a que no. ¿Estás preparado? Yo te voy a poner el tiempo, el temporizador ahí de lo que te queda de la cuenta atrás para que cambie de pose, pero yo a mí no me sale, así que yo lo voy a hacer sobre la marcha y cuando cambie, pues cambio. Cosas importantes, yo voy a utilizar el iPad Pro, en mi caso con el programa Procreate y voy a utilizar en un lienzo tamaño DIN A4, ¿vale? Como un folio, el lápiz de boceto, lápiz 6B. Uy, ya me ha liado. Que este es un lápiz que tiene textura así como de lápiz, de verdad, ¿vale? Entonces pues me mola y me permite hacer también pintar así como de lado y bueno, pues nada, que es lo que voy a utilizar. Pero vosotros podéis utilizar el que queráis, ¿vale? O el Procreate con el pintel que os dé la gana o papel y lápiz normal de toda la vida o acuarelas o lo que queráis. Y en este caso, y eso es muy importante, vamos a practicar el tema del dinamismo, ¿vale? Digamos, esos giros, movimientos del cuerpo y las proporciones. Se puede practicar este mismo ejercicio haciendo cosas de color o haciendo cosas de... Yo qué sé, de lo que sea, ¿vale? De claro oscuro, de sombreado simplemente, con grises, de lo que queráis. No me enrollo más y empezamos. 3, 2, 1, acción. Uff. Vale, espera, espera, pausa. Una cosa importante también es que si os no os gusta la pose, podéis darle a skip y os lleva a la siguiente. Así que volvemos a empezar. 3, 2, 1, skip. Vamos allá. Venga, Catwoman. Esta sí me mola, ¿vale? Venga, pues yo voy a empezar dibujando lo que viene a ser la zona de la carilla, de la cara de la muchacha. Vamos a ver las proporciones de esto. Fua. Llevo sin dibujar bastante tiempo y estoy bastante... Bastante se nota que estoy... Que me falta soltura, sobre todo en tema de poses, porque he dibujado mucho con color, pero no. Vale, en este caso lo que vamos a tratar es de... De conseguir, primero de todo, nada de meterse a hacer detalles de la cara, por ejemplo, sino que vamos a buscar lo que sería la proporción general. Y lo que hemos dicho, que estamos buscando, que en este caso son las proporciones, el movimiento, ¿vale? En este caso, pues viene por aquí. Aquí gira el cuerpo hasta donde esté la cadera, ¿vale? Más o menos. Y esta pierna tira para allá y esta por aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, aprovechando que estamos en digital, para no tener que corregirlo y borrar. Y sencillamente vamos a dibujar de manera muy suelta esto que tenemos por aquí. Pecho. Vamos a hacer uno de aquí. Como digo, estos ejercicios, yo me voy a centrar en conseguir un poco esas proporciones, por qué tiene chepa mi catwoman, alguien que me lo explique, por favor. Esas proporciones aproximadamente y ese movimiento. Tres minutos, parece que es muchísimo tiempo, pero es que no da para nada, macho. Es impresionante. Vamos a ver esta pierna. A ver si conseguimos un poco de movimiento, aunque sea de forma... Artificial casi. Estas piernas están descomunales, tiene culo carpeta, no pasa nada. Esta zona de este glúteo de aquí me va a dar un poco más de movimiento. No sabéis lo difícil que es dibujar con tiempo límite y hablar a la vez. De hecho, por supuesto, podéis mutear el vídeo, poneros música de fondo y olvidaros de mí, porque probablemente no diga más que tonterías. Vale, ahí lo tenemos, este brazo más o menos, y la mano, y bueno, el látigo que he dado esto. El látigo que me interesa más bien en nada. De hecho, eso no voy a hacer eso. Y este bien... Vale. Yo que quería dibujar más de rollo desnudo en vez de con ropa y tal, que no me mola tanto. Vale, ya le echamos una ojeada rápida y vemos que la cabeza está totalmente desproporcionada con el resto del cuerpo. Tampoco te pases, salado. Y a ver, voy a hacerlo un poco pequeño para poder verlo mejor. Porque es que estoy pegado al iPad. De hecho, sí, la cabeza podría ser un poco más grande incluso. Vale, se me ha ido ya la pose. Sí, pero más o menos, más o menos está. Vale, vamos con la siguiente. Ya está, se me ha acabado tres minutos, chicos. Por supuesto, recordad que en este caso no es importante el resultado final, ¿vale? No es importante que quede bien, no es importante que sea nuestra mayor obra maestra. Yo en mi caso, pues ya veis, va a salir en YouTube y todo el mundo va a decir ¡Joder, qué mal pintas, tío! Eres un desastre de persona. Eres un ser humano horrible. Pero en vuestro caso no tiene que verlo a nadie. Vale, entonces, sencillamente no os rayéis, ¿vale? Simplemente dibujáis, hacéis las poses, no tiene que quedar bien, tiene que serviros para practicar, como siempre digo. Y ya está. Y si queréis enseñárselo a alguien para que os dé opinión, pues bien. Pero si no, no tiene por qué verlo a nadie y vuestra integridad y vuestro estatus como artistas y vuestro ego se queda intacto, con lo cual es maravilloso. Vale, a ver, es que me pongo a hablar y ya no sé qué estoy haciendo. Vale, vamos a centrarnos. Zona de pecho. A ver, la inclinación, no hemos dicho movimiento. Vale, hasta aquí. Esto, por aquí. Zona de la cadera. No sé por qué le hago los círculos estos, porque luego queda feísimo. Vamos a ver, pierna. Esto, si no estáis acostumbrados a dibujar, que es mi caso, no estoy acostumbrado a dibujar poses últimamente. En su día lo hacía mucho, cuando estaba estudiando ilustración digital, lo hacía prácticamente a diario casi. Pero ahora ya, venga, sí, ti, ti, ti. Ahora ya no lo hago nunca. Y de hecho llevo sin dibujar bastante tiempo y no veas si se nota. O sea, pero no veas si se nota. Entonces esto es muy clave que cuanto más practiquéis, más a diario, pues va a ser mejor. De hecho, esto en realidad yo si me pongo dos días a hacer poses exclusivamente, vamos a hacer estos ejercicios de hacerlos unos minutos cada mañana, como estoy haciendo hoy. Se notaría la diferencia brutal y... Me he pasado de ancho esto. Y se notarían unos resultados muy buenos. Esto está en cuenca. Pero en este caso, como no lo hago últimamente, se nota también. Aquí todo se nota, chavales. Aquí el que sí, sí, se nota que sí, y el que no, se nota que no. O sea que, ya sabéis, aquí no se engaña a nadie. Ay, Dios, ya me está dando miedo que se me va a acabar el tiempo. Me cae. Vale, bueno, ahí las manos, que más o menos sería aquí. Esto es interesante, este hueco que queda aquí siempre es muy importante. Y de hecho ya veo que lo he hecho bastante regular. Y de hecho veo que las proporciones de los... Ala, la, 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 ¿qué haces, loco? Te han pasado mil huevos. De hecho esta cabeza está todo desproporcionada. A ver. A ver. Aquí las chapuzas. Madre mía, las chapuzas de jaco. Vale. Bueno, y esto tenía una espada, ¿vale? Ahí me la invento. Vale, pues aquí. Y el siguiente, el siguiente. Que el tiempo apremia. Espera, que esto es que le faltan cosas aquí. Vale, voy, 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 voy. No, en serio, voy. Vale. Y esta, 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 esta no me gusta. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta no me gusta. Venga. Poses raras. Es que a mí me gustan las poses rarunas. Vale. Por aquí, por aquí. Chan, chan, chan. Vamos allá. De hecho os he hecho toda la puja porque en realidad el tiempo ya había empezado a correr en la otra pose anterior. Una cosa que me molaría mucho es que, claro, esto lo puedes orientar como quieras, ¿vale? O sea, hacer cosas de color, cosas de 3D, iba a decir, de sombreado simplemente. Pero también puedes tirar a hacer poses más rollo cartoon, casi. Sí, o sea, casi no, sin casi. Puedes tirar a hacer más estilo cartoon. Yo en este caso no lo voy a hacer demasiado. Pero se podría hacer incluso un dibujando poses estilo cartoon y podría ser muy interesante. En esta sí que voy a centrarme en conseguir un poco esas medidas, digamos, básicas. Porque si no, se me va a ir muchísimo. Es bastante difícil dibujar más poses de este estilo proporcionadas y con un tacto, o sea, con un tacto, con un trazo chulo, bonito, si no estás acostumbrado. O sea, yo estoy sufriendo aquí, en serio, o sea, no os hacéis una idea. Pero sin embargo, como digo, si estás acostumbrado es bastante fácil realmente conseguir un resultado medio decente. Sin estresarse demasiado. Yo lo de no estresarse demasiado lo llevo regular. Vale, esto se me está volviendo a ir de madre. Pero creo que la pose va a ir bastante chula. Vamos a esta rodilla. Sí, sí, sí. Esto sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí me gusta, sí. Vale, esto por aquí. Bueno, movimiento, movimiento. Esto por aquí, esto y esta formita de la tibia, ta, ta, ta. Pose del pie. Vaya pie, esto que es, macho. Y esto, a medida que vayáis dibujando poses, o sea, yo la primera me parece bastante chustera. Ese ojo que le he hecho ahí, no sé por qué se lo he hecho así de feo. No ha hecho nada malo, la pobre muchacha, para merecer esto. Vale, eso como por aquí, el otro brazo está aquí partido. No, ahí está partido, hombre. Chan, chana, chan, 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 chan. Vale. Ahí está. No me gusta tener que dibujar la cabeza, está desproporcionada. Necesitaba un tamaño. Siempre acabo haciéndole un cuerpo muy grande. Lo bueno del dibujo es que si vas y vuelves, pues vas y vuelves. Y ya está, ya nadie le importa. Si el resultado final es lo importante en el caso de una ilustración terminada. Aquí es justo al revés. Lo importante es el proceso para aprender, pero la ilustración terminada no le importa a nadie. Vale, aquí voy a hacer la... Bueno, esto podríamos darle un poco de rollito. Aquí esto tiene los dibujicos estos que molan bastante. Y le dan como esa texturita también. Vale. Y ya estaría. Vale, aquí esto le podríamos dar la vuelta para ver la proporción. Este está bastante chulo, bastante chulo. Bueno, una vez terminado, le daríamos a, en vez de a Skip, a Stop Session. Y aquí viene la parte interesante. Y es que podemos ver las ilustraciones. Nos aparecen aquí bien pequeñito las imágenes que hemos ido haciendo. Esta es una, esta es otra y esta es la otra. ¿Vale? Entonces, podemos volver a nuestro dibujo y ver qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. En este caso, pues, vale, bueno, esta no está mal. Podría haber sido interesante hacer por lo menos la forma de la máscara. Sin complicarse demasiado y ya tendríamos un rollito más interesting. Esta primera no me convence mucho. No está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que no está mal. No está mal, no está mal. Pero ya vemos que, pues, aquí esto se puede trabajar luego mucho más. Aquí tenemos unas proporciones generales, pero se podría trabajar, pues, yo qué sé, trabajar bien estas formas, digamos, de la pierna, de dónde están esos volúmenes, qué va, qué vienen y, bueno, sobre todo mejorar el trazo. Este se nota que ha sido la primera, está bastante sucia. No me gusta demasiado. Vamos con la segunda, es esta. Esta está interesante. La zona de las piernas, sobre todo, me gusta mucho. Me gustan estas cosas que están hechas, a ver, que están hechas como muy a pelo, ¿vale? Muy a la bestia y con formas muy rectas. Pero el trazo está bonito, ¿vale? Están muy bonitos estos trazos. Este trazo así limpito y esto es así como rollo desgaste. Me gusta bastante. Las piernas y tal funcionan bastante bien. La proporción de la cara está un poco rara. O sea, de hecho, toda esta zona, toda esta zona, quizá iría un poco más separada, como dijimos en el hueco este que estábamos hablando ahí. Pero está bien. O sea, no está mal. No sé. Bueno, hasta habría que verlo bien, ¿vale? Y, de hecho, una cosa interesante sería verlo en espejo. Y se ve que, sí, la cabeza está un poco rara. Quizá el torso, no sé. Es que como no le he dibujado la cosa esta. Yo aquí dibujando en espejo. Muy bien. Así se hacen las cosas. Vale, como no he dibujado eso, pues las proporciones las veo un poco raras, quizá. Y aquí está así, así y así, ¿vale? Bueno, pues más o menos no funciona mal, ¿eh? Este está bastante bien. Podría ser más interesante jugar con esta zona de la cadera, que es una zona que la silueta nos va a ayudar bastante a entender la forma del cuerpo y demás. Pero bueno, el tercero me ha gustado mucho el resultado. Me gusta bastante la pose, la verdad. Y el resultado es óptimo. De hecho, es el mejor. Como veis, a medida que vais avanzando vais cogiendo soltura. Esto se nota muchísimo. Mirad la forma de las piernas, cómo funcionan mucho mejor estas zonas de aquí. Esas proporciones, esas curvaturas del cuerpo humano, ¿vale? Funcionan mucho mejor. Por favor, este brazo me flipa esa proporción que me la he inventado, pero queda muy bien. Ese rollito. A ver, si es que cuando vas perdiendo el miedo, se va notando. No tiene ombligo, toma ombligo. Mola, mola. Bueno, pues hemos practicado. Nada, hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más, no sé si os molaría, si os ha gustado o no, pues dejadme en los comentarios si queréis que hagamos más, de qué queréis que practiquemos, dejadme en los comentarios también. Y sobre todo, si estáis dibujando estas poses, subidlas a Instagram o a Instagram Stories para que no estén en vuestro feed si no queréis que aparezcan. Pero subidlas a Instagram Stories y me etiquetáis que así las puedo ver y compartiré algunas porque yo creo que mola ver que estamos practicando todos y hacemos cositas. Esta me mola bastante, ¿eh? De hecho, esta está para seguirla y terminarla. Para meterle un poquito ahí de color todo guapo. Bueno, nada, eso. Que espero que te haya gustado el vídeo. Déjame en los comentarios qué opinas, si estás suscrito o no. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like caso. Si no te has suscrito, suscríbete. Que ya, como lo digo de carrerillas, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Suscríbete, dale a like. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.